y que entre todos podamos aprender de nuestras experiencias, no solamente las que yo tenga, sino las que ustedes tengan, que son tanto o más importantes. Ese tema es muy sensible, porque se ve en Caracol, se ve en RCN, mucha gente que le dice, no, es que tal noticiero sí es la red independiente, o tal noticiero, hay noticieros muy buenos, digamos, vemos los noticieros de la noche, CMI, Noticias Uno, los clientes de manera muy buenos también, pero miren y decanten la información que se tiene en el medio de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de CMI? Son judíos, son empresarios, y miren cuáles son las notas que salen, que ahí todas son economistas, de economía o empresariales, y son aseditando personas, o políticos que les van a ayudar más adelante para negocios. Lo mismo cualquier medio de comunicación, Caracol, RCN, todos responden a unos intereses. Entonces cuando un estudiante sale a...